En el Colegio de Nuestra Unidad de los Dolores hemos empezado con total normalidad. Ha arrancado el curso el pasado día 11, igual que en el resto de colegios de la localidad, con 235 alumnos en total entre las tres etapas, entre infantil, primaria y secundaria. Un claustro formado por 19 profesores y, bueno, en cuanto a los alumnos, algunos todavía no se han incorporado, están fuera, sobre todo marroquíes, que suelen desplazarse a marruecos en esta temporada, pero matriculados tenemos, eso, alrededor de 235. En cuanto al claustro de profesores, contamos con uno más, porque tenemos una gran novedad este año nosotros, ya que después de muchos años intentando conseguir una especialista de necesidades educativas especiales, por fin lo hemos conseguido este año. Este verano la novedad fue que nos lo han concedido. Ha incorporado una nueva profesora, una nueva maestra, de apoyo para esas necesidades educativas que presentan bastantes alumnos en el centro y que tanto hemos demandado. Entonces estamos súper contentos este año con esta gran novedad. El colegio cuenta con aula matinal de horario de 8 a 9 y media de la mañana. Ya llevamos varios años, este año ha desbordado porque la verdad es cantidad de alumnos, comedor escolar, después de las horas lectivas también. En horario de tarde contamos con actividades formativas complementarias, la actividad de psicomotricidad que empezará el día 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Está publicada a la plaza buscando un especialista en psicomotricidad. Además contamos con una academia de inglés por segundo año consecutivo, en horario de tarde, de lunes a jueves. La academia habla, que prepara a los alumnos para certificar los niveles de inglés. Y en cuanto a proyectos dentro de lo que es el horario lectivo, pues seguimos inmersos en todos los de Innovate. El profesor está muy comprometido con la competencia digital, formándose, intentando llevar esto a los alumnos. Seguimos en Librarium, en Radio Edu, ahora ha salido uno nuevo, Digicraft, que creemos que también el profesor de primaria se va a implicar en ese proyecto. Pues el Instituto Eugenio de los Frutos ha acabado con normalidad, hemos empezado todos los niveles educativos que tenemos, excepto el primero del grado medio de FP, que empieza en el día 18. El resto hemos empezado entre el miércoles y el jueves y hoy ya tenemos clases normales en todos los niveles. Este año tenemos un número muy similar al curso pasado, estamos en 470, todavía falta por incorporarse los de primero del grado medio. Lo cual está bien porque nos mantenemos a un nivel aceptable y eso nos permite también mantener la plantilla de profesorado, que estamos sobre 50-51 y que con eso podemos atender con bastante calidad. Este año adquiere 10 Eugenio de los Frutos, como en todos los centros de la región. La única novedad más destacada se produce en la formación profesional, porque a raíz de la nueva ley todos los ciclos, ya sale grado básico, grado medio, tienen que pasar a lo que se llama la educación dual, la FP dual. Es decir, que parte de la formación no se da en el centro, sino se da durante el curso, se da en empresas. Entonces, esto es un cambio muy importante, porque además los alumnos que pasan a trabajar en las empresas, durante ese periodo tienen que ser dados de alta. Entonces, es todo un proceso complicado de buscar empresas a las que tienen que hacer las prácticas, hacer los convenios, la seguridad social. Entonces, estamos empezando. Este año en este caso solo es el primero del grado básico de carpintería, pero ya tenemos que ir organizándonos para que el año que viene sea en los dos niveles. Este año el Eugenio de los Frutos tiene, como otros años, bastantes proyectos. Tenemos varios proyectos de Innovatec, radioeducativa, proyectos dentro de la terminología de la consejería, que son de CITE, que son CITE colaborativo, que incluye una serie de semanas de proyectos que llevamos nosotros, donde son proyectos interactivos, donde participan todos los niveles, todos los cursos. Este año va a ser sobre, vamos a tener una semana de proyectos relacionadas con la diversidad LGTBI y otra semana relacionada con el mundo tartésico, ¿no? Para relacionarlo con algo que tenemos nosotros tan presente como es el mundo de tartésico. Además, queremos seguir manteniendo, en la medida de lo posible, los intercambios que hicimos el año pasado con varios centros de Europa, si es posible con los que el año pasado, Alemania y Noruega, y, bueno, cosas que irán surgiendo dentro del desarrollo normal del curso. En el Colegio San Gregorio, la palabra es normalidad. Se ha iniciado el curso de una manera normal, plantillas estables, con el alumnado correspondiente estables, sin problemas ningunos. Destacaremos, posiblemente, el inicio del aula matinal de primaria en este curso. Estamos trabajando para que también tenga un aula matinal para el año que viene, pero el infantil y demás. Y ya está. Pese a ello, la natalidad ha bajado. La natalidad ha bajado, pues está siendo habitual en todas las poblaciones. Y, aparte de eso, tenemos medio maestro más dotado por la consejería, lo cual nos facilita un poquito más el trabajo. Ahora mismo contamos con una plantilla de 29 maestros que están perfectamente distribuidos. Seguimos con los proyectos de Innovaté, que son los más fuertes, los más importantes, como es Librarium, como es Radio Edu, que se ha desarrollado muchísimo en el último curso. Y tenemos también el de SLAM, que son fichas interactivas para niños de educación especial. Luego, al margen de eso, tenemos otra serie de proyectos más pequeñitos, pero que no le quita la importancia, que es el de Ayuda Entre Iguales, que creo que es importantísimo para evitar problemas de acoso, problemas de adaptación. Ese es un programa bastante bonito. Y tenemos patios dinámicos, también, en los recreos, precisamente para la alternativa al fútbol, que hace falta en los recreos potenciar esa historia. Así como hemos centrado, llevamos ya varios años, y este año también, en hacer un tema común global desde la biblioteca, pero que afecte a todo el centro. O sea, se elige un tema, y ese tema es el que todos esos del centro le trabajan. Bueno, pues es un poquito especial, con el corazón partido. Por un lado, la alegría, por decirlo así, de coger otra etapa de júbilo, pero por otro lado también la responsabilidad de arrancar el último curso, es lo que tú has dicho, son un mes y medio, dentro de un mes y medio acojo la jubilación voluntaria, y entonces, bueno, pues les dejo el testigo a los compañeros más jóvenes que lleven el centro. Gracias por ver el video.